Buenas noches muchachos, buenas noches, veteranos sin frenos de aquí de Belén de Puerto Rico, yo te sabe, mira, qué bendición, mira cómo está esta plaza, mira qué linda era, entonces no es eso, los invito para que vengan para acá este fin de semana, empieza este Christmas in July, en el mismo centro del Belén, era aquí mismo la vamos a tener, la Christmas in July, y si Dios nos permite pues, aquí vamos a tener las fiestas también de reyes y las de Navidad también, eso este año, si Dios lo permite, ya yo le doblé de Jesucristo, eso este año, si Dios lo permite, como te digo, voy a tener la fiesta, pero mira cómo, Christmas in July y en la misma plaza de Puerto Rico, de Juanadía, en el Belén de Puerto Rico, y pues, este, después vienen, pasa la cuestión de los huracanes, si Dios lo permite, y no se pone nada malo, pues vendrán las fiestas de Navidad aquí, que también se dan bien chéveres, y más luego los reyes, pero pues qué pasa, que este año pues, va a ser diferente, porque ya te digo, pues este, vamos a tener aquí en el mismo centro de la plaza, entonces aquí voy a despedir este, la Zanabria, va a despedir aquí la fiesta, si no me equivoco, no tengo conmigo el itinerario, pero yo sé que viene para la fiesta, mira qué chévere, mira, Laura Richardson, te pido que venga, sabes quién tú eres, y ya yo hice esa petición, para ver si puede venir esa señora, para cuando venga a inaugurar la clínica de veteranos aquí en Ponce, pues yo quisiera estar en esa foto ahí, cuando estén cortando la cinta con Laura Richardson, el que sabe, sabe, y pues, este, ese es mi más, mi más, este, mi más honor que yo sentiría por mí como, como exmilitar, y máximo que nací en el Belén de Puerto Rico, este, un 25 de diciembre, como le dije al doctor, y hasta el astronauta vino a verme allá, a abellazarme, a abellazar, pues a abellazarte, y me trajeron, pues en estos días atrás me trajeron este, la tierrita de Belén, me trajeron el agüita y hasta el aceite, gracias muchachos, los quiero, son como mis hijos, ellos saben quiénes son, y darte quiero, a los tres los quiero, y a su padre y a su madre también, ustedes saben, sus hermanas, son mis panas fuertes, son árabes, pero pues son de aquí, de Cora también los quiero un montón, y más que son como si fueran hijos míos, este, me trajeron todos esos días allá, eso fue una bendición para mí, como vieron, puse una foto sobre eso, y pues los invito para que vengan para acá, para, para el Belén de Puerto Rico, muchachos, donde piensan las climas en Yulay,